Hola amigos de Jalapao, hoy estamos en Odelto y vamos a hablar de los malos hábitos bucales. ¡Acompañame! Platícanos de qué vamos a hablar, Grace. ¿Realmente crees que tenemos malos hábitos bucales? Yo creo que no. Estoy buenísima con el cepillado. No, ¿te crees que no? No, porque tenemos a nuestro especialista, la doctora Patricia Hernández y vamos a hablar sobre estos malos hábitos. ¿Te ha pasado que de niña le tenías miedo al dentista? Pánico. Es poco a lo que yo sentía. Creemos que en Jalapao es muy importante conocer estos hábitos y saber cómo corregirlos. La función de los dientes es una buena masticación. Ok. El recorte que tienen que cortar enfrente es una dieta dura, seca y fibrosa, manzana, pera, zanahoria, cruda, jícama, coco, coco duro, elote, elote, pero del recio. Y tienen que cortar enfrente y masticar de los dos lados. Ok. Esa es nuestra principal recomendación para hacer un, establecer un buen bolo alimenticio. Con eso iniciamos una buena digestión. Va a repercutir no nada más en los dientes, sino va a repercutir a nivel de todo el organismo. Claro, masticaste bien, entra correctamente al organismo. Así es. Así es, sí. Ok. Nuestra cultura es de dieta blanda. ¿Por qué? Porque tenemos la olla express, que entre más blandita esté la carne, pues no sabe más deliciosa. La rachera nos fascina porque hacemos tastas y para adentro. Entonces, no formamos bolo alimenticio, no ensalivamos ese alimento, que es la principal repercusión de problemas intestinales y ni hablar de los dientes. Al establecer una dieta dura, seca y fibrosa, la pura manzana hace una autolimpieza porque barre, barre perfectamente bien alimentos, incluso, incluso hasta mejor que el cepillo. Claro, nunca, nunca vamos a quitar el cepillo. El cepillado es muy importante, sobre todo el principal cepillado sería después de cada alimento y el más importante es el de la noche. Mínimo, mínimo, mínimo de tres a cinco minutos porque pensamos que nada más nos da enfrente y ya. Entonces, con la dieta dura, seca y fibrosa establecemos perfectos, buenos hábitos y nos ensayamos para un correcto bolo alimenticio. Desde que viene un paciente, yo tengo que ver si respira por la boca o respira por la nariz y hacérselo saber al paciente junto con una historia clínica y estudios como radiografías, modelos de estudio y la historia clínica que es muy importante, detallada desde un inicio, desde bebés, problemas respiratorios, alergias, es muy importante todo eso. Y sobre eso establecemos que una buena respiración no tienen que abrir para nada la boca. En estado de reposo tiene que estar siempre un sellado labial. En la deglución, que es tragar saliva, lo normal es que la lengua esté en la posición del paladar para tragar saliva. Nunca tiene que tocar los dientes para tragar saliva y esa es una de las consecuencias de enfermedades respiratorias junto con la respiración bucal, que es muy frecuente y aunado por nuestra cultura, pues la mala masticación. Entonces, con nuestro paciente, ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver una limpieza correcta? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? También lo que nos interesa es algo integral, no nada más es que tiene una caries, vamos a tapársela. Es, por supuesto que es muy importante, pero es de manera integral. Toda la historia clínica, para conocer qué es lo que recibimos. Nosotros siempre decimos muerde para ver exactamente cómo muerde el paciente y desde ahí ya estamos mirando cómo el paciente es su masticación, cómo es de importante para cada paciente establecer buenos hábitos, que en este caso sería una buena masticación, una buena deglución para tragar saliva y una buena respiración. Los aparatos de acrílico y alambre, es para la parte de arriba y para la parte de abajo, pero como son sueltos, claro, puestos en la boca, pero son sueltos, el paciente habla y el aparato baja. Y entonces la lengua lo sube, sin pensar el paciente que tiene que subir el aparato, lo sube con la lengua y esa es, y ahí estamos estableciendo la función deglutiva correcta, que es la lengua arriba y atrás. Es un momento de que nos miramos, nos podamos mirar al espejo, porque cada dientito nos puede dar una gran señal, aparte de todo nuestro organismo, nos dice mucho y por ejemplo ahorita pedimos algo totalmente diferente a lo que pensábamos que era, que son estos hábitos, estos tres hábitos, que lejos de lo clásico que escuchamos del mal cepillado y etc., bueno, aquí está la doctora refiriéndonos estos tres malos hábitos. Esperamos que son tres principales hábitos que no debemos hacer, bueno, que debemos de cuidar más bien, o de poner atención. Y bueno, pues por supuesto en Odelto estamos aquí listos para atenderlos, yo no por supuesto, pero los expertos. Y son, quedamos que son tres, que son respiración, deglutación, deglución y masticación. ¿Estos tres? Bueno, puede venir toda la familia a partir de niños de cinco años hasta... Bueno, ya no tenemos edad, límite, así que pueden venir a hacer eso. Hola amigos de Jalapa, hoy estamos precisamente en Odelto, vamos a hablar sobre los manos altos, ¿ven? Vamos a romper palacios para los parados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!